¡Suscríbete al canal! Y hoy nos encontramos en lo que es la FILO, la Feria Internacional del Libro aquí en Oaxaca, que se realiza del 14 al 22 de octubre. ¿Por qué venimos? Bueno, en primer lugar porque nuestros amigos de Batforce son expositores, están como distribuidora Batforce, ahorita los vamos a visitar. Y además porque esta feria realmente es uno de los eventos más increíbles que tiene Oaxaca, no solamente porque trae editoriales, distribuidoras de distintas partes de la república, sino también porque manejan un concepto muy interesante. Realizan conferencias, tienen foros de lectura, tienen actividades para niños, en serio. Si tienes peques en casa, deberías de traerlo porque tienen actividades muy geniales, pueden pintar, pueden hacer un poquito de meditación en una esfera muy genial, hay zonas de lecturas, pueden cantar, bailar y bueno, también hay zona de comida. Entonces, es un ambiente muy familiar y lo mejor de todo, hay transporte gratuito para llegar a este evento porque, hay que ser sinceros, el lugar donde está ubicado está un poco retirado del centro y hay poco transporte. Entonces, el hecho de que tanto la feria como el gobierno de Oaxaca hayan apoyado dando transporte gratuito, está súper genial. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Y esto solamente lo hacen con lo que es la Gelaguetza, la Feria del Mezcal y ahora con la Filo. Entonces, creo que el ambiente está muy genial. Estamos dando vueltas, ahorita vengo aquí con Lucy porque estamos buscando algunos libros. Yo ahorita voy a ir con mis amigos de Bad Force porque ahí tienen productos que a mí me encantan, como serían cómics, funcos, DC Multiverse y muchas sorpresas que ahorita vamos a conocer. De hecho, aquí hay actividad con peques de lectura y de este lado tenemos zona de comida. Así es que tenemos un evento muy, muy genial. Estaremos subiendo cápsulas a lo largo de estos días en el canal para que puedan conocer todo lo que ocurre aquí en la Filo Oaxaca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este evento es una fiesta y estoy muy feliz de que en Oaxaca realicen este tipo de actividades porque no solamente es exhibición de stands, de librerías, de distribuidores, sino también realizan conferencias, tienen actividades para niños, para la familia, lecturas. Bueno, en general es un evento magnífico. Tengo una bonita experiencia con la Feria del Libro de la cual les podré hablar en otro video. Por lo pronto vamos a disfrutar de esta aventura. De hecho, aquí está Lucy buscando un libro. Llevamos rato buscando un libro. Pero en este video vamos a tener un poquito de la experiencia de lo que es la Feria Internacional del Libro Oaxaca. ¡Gracias! 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 Y después de dar vueltas un buen rato aquí en La Filo, la verdad está muy genial. Vimos algunos juegos de mesa también, compramos unas cositas, un cómic. ¿Te gustó la Feria del Libro? Sí. Sí, entonces ya lo saben, del 14 al 22 de octubre, La Filo, aquí en el Centro de Convenciones de Oaxaca, la entrada es gratuita, hay transporte gratuito, pueden encontrar distintas actividades, chequen la base de actividades porque hay tanto conferencias, hay presentaciones de libros, hay expositores, hay distribuidores, hay zona de lectura, bueno, un sinfín de actividades que pueden realizar aquí en La Filo. Y además también pueden disfrutar del bello jardín del CCO, que está maravilloso. Muchas gracias por ver este video, aquí abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. También no olvides activar la campanita y por supuesto, compartir este video con tus amigos. Y claro, regalarme un like. Yo soy Deco Tapia y nos vemos en el siguiente cómic. ¡Suscríbete al canal!